Mira, cada apertura de tienda para nosotros representa un éxito extraordinario, pero a su vez un reconocimiento al gran talento que tenemos nosotros, un equipo de trabajo extraordinario de profesionales que gracias a su energía, a la sinergia que generan, podemos hacer posible la creación y la inauguración de un proyecto como este en tan corto plazo. Prácticamente en dos meses nosotros construimos, armamos esta tienda y en los últimos días se hace realmente magia, solamente con esta energía de empleados maravillosos. Nosotros en Tienda Ivo hoy celebramos la apertura de nuestra tienda número 14, es la segunda tienda en la ciudad de Caracas, estamos ubicados en el territorio nacional en las principales ciudades del país, hoy celebrando acá con más de 1.500 productos, unas ofertas insuperables que hacen posible esta visita y esta concurrencia exitosa que al día de hoy nos han visitado más de 1.000 clientes realmente porque no pueden perderse. Los invito a visitarnos en Zambil, Ivo, La Candelaria, con una experiencia innovadora, productos de vanguardia y todas las sorpresas que ofrecemos en momentos como este y las ofertas las pueden conseguir en todas nuestras tiendas ubicadas a nivel nacional. Los invito a seguirnos en arrobaivovenezuela y a descargar nuestra aplicación IvoA.